no 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 para de prisa y prisa y prisa uuuhh otra vez tio el susto otra vez el sustito ¡Sí! ¡Te habrá pechito! ¡Te odio! ¡Hijo de la vida! Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola no se saca para disparar. Para que la salga, para enseñarla es un parguela. Vamos a ver milímetros. Qué maricona es esto. ¡Gracias!